Bendecido, les habla el pastor Otoniel Fondes de Puerto Rico. Gracias a Mundo Cristiano por estar pendiente de lo que está ocurriendo en nuestra isla. En estos días ocurrieron unos temblores, unos sismos en el sur de Puerto Rico que afectaron toda esa región, toda esa área. Varios edificios colapsaron, varias personas fueron heridas. Se ha reportado una persona muerta a causa directa de este sismo. En general hay un poquito de histeria y de confusión, ya que en Puerto Rico no es algo común, no es algo usual. Han habido ciertas alertas de tsunami, las cuales fueron desactivadas a los 20, 30 minutos. Así que realmente en este tiempo hay un momento de calma en nuestra isla. El gobierno está tratando de hacer lo mejor posible. Las iglesias se están moviendo y movilizando también para ofrecer la ayuda necesaria. Por ahora lo único que le estamos pidiendo en general a todos los puertorriqueños, primeramente es oración, dedicar este tiempo al Señor para orar, para la protección de nuestra isla y de las familias y de las vidas que tenemos allí. Y así también le pedimos a todos los que aman nuestra isla, a toda esa gente hermosa del mundo que ha visto la mano de Dios sobre los puertorriqueños, que oren por nosotros y que nos mantengan en oración. Hoy le pedimos al gobierno que se mantenga informando constantemente a nuestro pueblo y que la información llegue a los lugares correctos para que nuestra gente pueda permanecer en calma y puedan estar preparados y estar listos para cualquier eventualidad. Muchas gracias a Mundo Cristiano por haberse comunicado con nosotros. Nosotros los mantendremos informados desde Puerto Rico.